Urbanización ciudad de los periodistas, consta de cuatro habitaciones, tres dormitorios, salón comedor, cocina ofice, tendedero cubierto, dos baños uno de ellos en suite y aseo. Las ventanas son de PVC oscilo batientes con cristales dobles tipo Climalit, toldo eléctrico en salón y cocina, puerta acorazada con cerradura fichet, armarios empotrados, cuartos de baño en mármol natural, tarima flotante de alta resistencia. El piso cuenta con un excelente estado de conservación y es muy luminoso. El precio incluye acción del club social y cuenta con piscina olímpica, gimnasio, sala de baños de vapor, bar, restaurante, pista de tenis, pádel, etc. La finca cuenta con portero físico, gran entrada de portal, accesos con rampa para personas con movilidad reducida y calefacción central adaptada a normativa. Comunicado en transporte público con paradas de autobús de la EMT de las líneas 49, 64, 124, 127, 133, 134 y N21 así como a menos de 300 metros del metro de Herrera Oria. Un coche comunicado por la M30 y acceso cercano a la M607. Rodeado de multitud de servicios tales como supermercados, colegios e institutos, hostelería y ocio. Disponible nota explicativa del precio de venta y estudio financiero personalizado. Disponible nota explicativa del precio de venta y estudio financiero personalizado. Disponible nota explicativa del precio de venta y estudio financiero personalizado. e impresionante del precio. � ¡Gracias! ¡Gracias!